Muy bien, aquí estamos en 95.3 Tiempo X FM Me voy a la web www.tiempoxdesilvina.com Quiero buscar la información también que aquí nos indica sobre esta Masterclass Solidaria que se viene, sí, a beneficio de Rotary Club Hernando Estamos aquí con Mónica Loiciano, con Mariela Moreira que nos van a comentar y vamos a aprovechar para invitar a todas las personas que quieran participar Pueden ser los hombres también Decimos, si quieren bailar, lo hay que llevar Los hay que llevarlos, cuesta, cuesta pero es para todo el mundo porque si no lo dicen las mujeres, se van a bailar zumba Mi señora está bailando zumba pero vos también podés ir, querido Vos también, o sea, para todo el mundo ¿Cómo están? Las saludos Buenos días Silvina, buenos días a toda la audiencia Muchas gracias por recibirnos Buenos días Silvina Buenos días a la audiencia Acercate un poquito Mariela porque ahí te como que te tensiona Tendrías que haber bailado una canción Claro, un calentamiento antes de venir Así estamos más tranquilitas Vamos a comentar un poco una actividad muy linda entonces que se viene para este fin de semana el sábado Cuenten todos los datos Bien, ya desde Rotary teníamos ganas desde el año pasado venimos incluso hablando con Mariela para organizar un evento de este tipo no podíamos coordinar fechas, disponibilidad de profes, disponibilidad de lugar muchos eventos en la segunda parte del año entonces dijimos dejémoslo para 2017 y ahora apenas arrancamos con la actividad dijimos hagamos esta masterclass que no solamente va a incluir zumba sino muchos otros ritmos así que ahí para todos los gustos no hay excusa de decir no me gusta esto, no me gusta aquello va a haber de todo es el sábado como decíamos a las 14 horas en el salón del Instituto Santísima Trinidad colegio al cual le agradecemos por haber cedido las instalaciones y por supuesto a las profes de los distintos gimnasios de Armando que ya vamos a estar mencionando que cuando fueron convocadas enseguida dijeron que sí inclusive hay otras profes que dan clases en forma particular que ya están reservaditas para la segunda edición de la master o sea que están no solamente para esta edición sino que para el futuro vamos a tener otra también y no hicieron la primera todavía ya están planificando la segunda pero bueno, es así y pasa que ya se palpita que va a ser todo un éxito porque esto de bailar los ritmos Mariela es una cosa que viene pegando y se ha instalado en estos tiempos viste que te desenchufa como ya hablamos en una oportunidad y es tan lindo la gente viene tensionada, cansada y decís bueno, voy a ir a bailar y pareces renovada ¿sí? sí hasta a mí a veces me pasa voy a decir que no tengo ganas y cuando llegó el momento que no vas y que bailás que te divertís que sacás toda la energía todo es muy, muy lindo bailar hacer ejercicio y bailar y hacer en conjunto es lo mejor bueno, así que van a estar varios profes sabemos que cantidad de profes van a estar así es además de Zumba con Mariela a través de Acción Espacio también van a estar las profes de Impacto Gym Alejandra Favod Melisa Caula y Alicia Servino y por impulso positivo Florencia Rabinale y Carolina Delpol así que hay una variedad de profes que van a ir alternando hacemos un poquito de uno un poquito de otro hacemos, dijo el mosquito porque se puede ir a bailar en la pista se puede ir a bailar con los ojos también usted va a ir a bailar con los ojos bueno, nosotros en el caso de la gente de Rotary vamos a estar trabajando pero hay mucha gente que nos ha dicho vamos a ir con el equipo y todo el mate a compartir la tarde mientras bailan las chicas que les gusta bailar y los señores que les guste bailar también participaría en el marido como decir vos si quiere ir a ver a la señora a bailar se lleva el mate se come con unas tortas que van a tener ahí cuida a los chicos mientras estén claro para toda la familia para toda la familia que lindo así que va a ser en el salón de esos múltiples del Instituto Santísima Trinidad ¿a qué hora repetimos la hora, Mónica? a las 14 horas nosotros ya vamos a estar desde antes pero vamos a abrir las puertas a las 14 van a ir ingresando y bueno, cuando tengamos un número de participantes importantes ya las profes van a ir largando pero si te llegó gente a tu casa a comer y te desocupaste el 3 menos cuarto anda que vamos a estar ahí así que se pueden sumar en cualquier momento con la entradita que tiene un costo una colaboración de 50 pesos que es más o menos el precio de este tipo de másteres solidarias les vamos a dar un numerito y va a haber sorteos a lo largo de la tarde de premios que muchos comercios de Hernando hemos estado visitando pidiéndoles y hay otros que alterados de la movida nos llaman y dicen dispongan de esto ponen como premio esto así que además de pasar una buena tarde y colaborar se pueden llevar algo a la casa lo que sí vamos a recomendar a ver si la profe nos puede decir cómo tenemos que almorzar una pregunta importante ¿por qué? porque estamos diciendo 2 de la tarde vamos a bailar bastante por ahí viste que vas a sentir te comiste te serviste como 2 o 3 veces vas a reventar no tenés que comer livianito ¿cómo comemos antes de una clase de ritmos? sí no o sea la sumería con la pregunta porque yo me estaba imaginando hay días y días como que hay días que uno dice comes normal hay otros días que comes poquito y hay días que comes mucho que no sea justamente el día que se te ve por comerte todo sí, obvio que te vas a comer todo pero yo justamente estoy estudiando sí y hago nutrición también donde estudio y siempre nos dicen que cuando vas a hacer una actividad que sea más de una hora que comes hidrato de carbono o sea que ese día puedes comer fideos ¿fideos? claro fideos tampoco vamos a abusar de los fideos pero sí se puede comer fideos porque vamos a gastar mucha energía bailando o sea que es importante también la alimentación si además de hidratarse durante la clase que se pueden llevar el agua va a haber agua para vender que es cuando se vayan nosotros le podemos vender también tortas claro para que recuperen la caloría ahí tiene hidratos de carbono ahí recuperen los hidratos de carbono que pasaron durante la clase y le paso por la bola claro porque por ahí uno no está muy acostumbrado ¿viste? como que te sentís como con 10 kilos menos después de una clase de ritmo así quiero recuperar la energía quiero salir caminando aerosa no solamente el ánimo sino también físicamente ahí está la torta venden de todo venden tienen todo o sea bien planificado para que colaboren con solo con ver la torta o sea ver la torta y me la como o sea no importa mi caloría bueno después estaré pensando no sé las y media de la tarde a las 4 estará terminando porque nos han hecho no más de una hora y media el bienestar de la participante así que todavía les queda la tarde el sábado al señor al señor si tienen alguna otra actividad familiar bueno recordamos entonces Masterclass Solidaria sábado 22 14 horas ya van a abrir las puertas ahí 14 y 30 se estima que va a estar pero 100 puntuales por favor entrar por la calle Belgrano por la calle Belgrano querés repetir las propias que van a estar así decimos el aporte de 50 pesos lo recaudado se destinará a distintas acciones en la comunidad bueno esto organiza Rotary Club Hernando va a estar Mariela Moreira por parte de Acción Espacio por parte de Impacto Gym Melisa Caula Alicia Servina y Alejandro Favot y por parte de Impulso Positivo Florencia Rodinano y Carolina Deport bueno me encanta como se integran también a través de estas actividades diferentes instituciones diferentes academias diferentes gimnasios que está muy pero muy bueno es como hacemos en Rotary trabajar en conjunto en red porque a veces nos ven a nuestra institución como competencia de otra claro en competencia entre las profes porque hacen actividades similares y cuando le dijimos nadie preguntó va a estar esta va a estar aquella no, no dijeron vamos sin importar entonces está bueno eso esa oportunidad también para que estemos las profes que por ahí en otra oportunidad no vamos a estar juntas que se yo de aprender una de otra yo por ahí rescato mucho eso aprender del otro profesor y está bueno está muy bueno que nos podamos unir y hacer esto saben que voy a cerrar con el tema que se viene bailando con todo despacito despacito pero adivinaron porque es verdad es que no se viene bailando gracias se yo voy a entrechar futures y y y y y y y